2.000 personas el 12 de noviembre de 2003 en Saravena, donde se acordonaron o cerraron las entradas y salidas de la ciudad. Las personas eran conducidas a un campo deportivo y con el transcurrir de las horas, a los que iban dejando salir les colocaban un sello en el hombro o en el brazo. Los montajes judiciales mediante las detenciones selectivas y masivas es el reemplazo de las masacres, porque como ya el paramilitarismo se legalizó en la región e inclusive ahora, e influye ahora es en la actividad política, no les queda bien seguir cometiendo esos delitos de lesa humanidad. De la siniestra práctica de las detenciones masivas y selectivas no se ha salvado nadie que represente sector social, sindical de derechos humanos, ciudadanos del común o político de oposición. Este servidor tuvo que pasar por esa dura prueba. El 4 de noviembre de 2008, en una detención masiva, en una detención masiva, me arrestaron junto a 14 ciudadanos más en el municipio de Arauquita. Después de siete largos meses de cautiverio y soportar condiciones infrahumanas y de hacinamiento en la cárcel del circuito de Arauca, fui liberado el 13 de mayo de 2009, producto de mi inocencia y la presión nacional e internacional. Por otro lado, las muertes selectivas se dispararon, siendo las principales víctimas de los sectores sociales y derechos humanos. Entre decenas y centenares de muertes, recordamos la masacre de los sindicalistas, Jorge Prieto, presidente departamental del sindicato ANTOC, Alirio Martínez, presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, SADUC, y Leonel Goyoneche, directivo de la Asociación Departamental de Educadores de la Arauca, CEDAR, crimen de lesa humanidad cometido por el Ejército Nacional del Grupo Mecanizado Rebeis Pizarro, el 4 de agosto de 2004, en la varela Caño Seco, municipio de Saravena, el cual fue aplaudido y justificado por el gobierno nacional, en cabeza del vicepresidente Francisco Santos. Por todo esto, reiteramos la preocupación, porque aunque lo anotamos anteriormente, desde hace años, el departamento de Arauca es silenciosamente una base norteamericana, con la oficialización e instalación de siete bases estadounidenses más, la situación de derechos humanos en nuestra región y el país se va a deteriorar más, porque está demostrado que cuando los Estados Unidos invaden un país por la fuerza, o como ocurre en Colombia por la sumisión del gobierno nacional, los resultados son desastrosos como lo que está ocurriendo en Irak y Afganistán. En Arauca, por la implementación de la seguridad democrática y la silenciosa base militar norteamericana, hemos tenido que soportar, como lo anotamos anteriormente, la más desenfrenada represión, que ha estado dirigida a desarticular el tejido social existente, y a limpiar la región para desarrollar sin ninguna resistencia, los grandes megaproyectos, como el de Palma Africana, que se empieza a implementar, el Tratado de Libre Comercio, porque es importante anotar que por Arauca pasa la vía ruta de los libertadores, que comunicará en el futuro a Bogotá, Caracas, Quito, Ecuador, entre otros países, y por supuesto, la continuación de la exagerada explotación petrolera. A buena hora se realiza esta trascendental audiencia en el Congreso de la República, porque con todo respeto como órgano que ejerce el control político, el Senado y la Cámara deben exigir responsabilidades sobre este tema. Hasta donde tenemos entendido, esta trascendental decisión que afecta ostensiblemente la soberanía del país, no fue consultada o se le dio trámite en el Congreso de la República. Este evento nos anima porque no estamos solos en la lucha que se inicia, debemos ser conscientes que es una pelea dura, larga y difícil. Seguir el ejemplo del heroico pueblo ecuatoriano, que después de 10 largos años pudo expulsar con la ayuda de un gobierno soberano como el de Rafael Correa, a los invasores con la base de manta. Muchas gracias. Vamos entonces a escuchar a los tres, como hemos llamado, expertos en la audiencia. Y después del testimonio de los expertos, pues los otros saludos de las organizaciones, han llegado siete solicitudes de saludo, entonces vamos a hacerlo después del bloque de los expertos. Entonces vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Herrera, profesor de la Universidad Nacional, al doctor Francisco Ramírez, que trabaja específicamente en el tema de las multinacionales, y el doctor Diego Grueso, quien va a presentar la ampliación de la demanda que se presentó ante la Corte Constitucional por la inconstitucionalidad del acuerdo firmado y la petición a la Corte Constitucional de que sea revisado precisamente por las razones que van a ser presentadas. Y a continuación, el resto de las intervenciones de regiones, organizaciones y los saludos. Es importante mencionar que tenemos ya temáticamente identificadas algunas de las cosas que son la preocupación de esta audiencia. Y una de las principales preocupaciones es todo el tema de la posibilidad de ataques transfronterizos, que está con un lenguaje muy sutil, pero que está ahí en el acuerdo y que nos hace recordar la importancia, la considerable importancia de este tema por la experiencia que tiene Estados Unidos en este tipo de ataques. Porque las tropas de Estados Unidos que estarán presentes o que están presentes en Colombia han demostrado, tanto en Ecuador, en Pakistán, en diferentes lugares del mundo, que están dispuestas a participar en cualquier tipo de ataques transfronterizos que los beneficien a ellos. Y hay una serie de especificaciones, por ejemplo, esto de los aviones C-17 con la capacidad de llegar a casi toda América Latina y que van a estar disponibles o estacionados aquí en, está mencionada la base aérea de Palenquero, donde estarán estos aviones. Y sugiere el acuerdo que Estados Unidos tiene la intención de utilizar esta presencia en Colombia para acceder a una amplia área geográfica. Vamos después a puntualizar al final de la audiencia algunas de las cosas que queremos dejar para la discusión de la plenaria del Congreso sobre las preocupaciones en torno al acuerdo. Entonces, profesor Miguel Ángel Herrera y enseguida, doctor Francisco Ramírez y doctor Arturo Hueso. Queremos recordarles, como falta un grupo de personas por intervenir, de mantener los 15 minutos que les hemos pedido que dure su intervención. Gracias. 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 En primer lugar, por supuesto, me parece fundamental que esta iniciativa que se desarrolla en el escenario del Congreso de Colombia permita efectivamente que se realice esta audiencia por la iniciativa que en concreto han podido desarrollar diferentes organizaciones directamente involucradas en el tópico de la defensa de los derechos humanos en la consideración directa de lo que hoy implica el tema de la soberanía y de la autonomía para referirlo a los órdenes estatal nacionales y a la condición general de la ciudadanía en países como el nuestro, como Colombia. Y, por supuesto, el hecho que el senador Alexander López, el distinguido sacerdote y estudioso de los temas de la sociología, el padre François Autar y la maestra Lilia Solano, con el conjunto de voces que hoy están reunidas, hagan posible que estos testimonios y estas reflexiones se den y se sigan dando en Colombia, por supuesto, lo celebro y la comunidad académica y la propia Colombia con el correr de los días, así lo irá entendiendo y pasaremos de la reflexión a las movilizaciones y a los reclamos directos que son de urgencia suma. En particular, yo quiero tocar dos asuntos en concreto. Uno es el tema de la guerra global y dos, cómo es que esta en particular tiene que ver con las bases que en Colombia se colocan en términos de la cooperación que ha sido definida en el acuerdo del año pasado, cómo es que en efecto estos dos componentes de la realidad actual de Colombia pueden ser pensados y reconocidos en la significación efectiva que tienen para dos puntos. uno, el que alude al tema de la soberanía y dos, al punto de la autonomía. Habrá que, por supuesto, esperar a la decisión que la misma Corte realice en relación al reclamo de inexecuibilidad que actualmente se tramita. Pero el propio hecho de indagar sobre este punto ha llevado a la necesidad de examinar prácticamente hasta el inicio de los años 50 cuál es el fundamento jurídico constitucional de estos acuerdos como en efecto se han estado llamando y que obran de alguna manera encadenados a ese acuerdo original de comienzos de los años 50. El punto en particular hasta el día de hoy no tiene la suficiente documentación por parte del conjunto de la ciudadanía en Colombia. Así que es fundamental esa tarea jurídica que por supuesto en su debido momento será ilustrada por uno de los testimonios que están aquí precisamente comprometidos. Pero me parece fundamental no perder de vista esa indagación y la significación que desde el punto de vista jurídico constitucional tiene el hecho de documentar ese encadenamiento que en particular nos va a permitir definir qué es lo que está implicado en la base jurídico constitucional de lo que hasta el día de hoy se hace. Pero en segundo lugar hay un elemento histórico concreto que tiene que ver con el fenómeno que en 1948 se da cuando se cambia precisamente la fórmula de la Unión Panamericana por la organización de los Estados Americanos y cómo es Bogotá ese 9 de abril de 1948 el escenario de un proceso en el que se supone se va a aclimatar la paz para el mundo y un nuevo orden mundial. Y cómo esos hechos en el día de mañana van a estar recordando una vez más el fenómeno precisamente de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la temática implicada en el acto mismo de la intervención imperialista en el caso concreto de América Latina y en particular de Colombia. Y cómo precisamente el canciller de ese tiempo, Laureano Gómez, le tocó esa tarea de interlocución con el general Marshall para darle vida a ese orden político internacional y de qué manera Jorge Eliezer Gaitán que aparecía desde el punto de vista del liberalismo como el interlocutor no deseado, como el interlocutor excluido de ese evento. A hoy, es decir, entre 1948 y 2010 se ha producido un cambio no solamente en la lectura del orden mundial sino un cambio también en las condiciones de existencia de la seguridad regional y de la realidad colombiana actual. Y yo quiero introducir precisamente esa consideración sobre guerra global para querer destacar dentro de esta problemática de Colombia cuál es la significación estratégica de luchar sobre la necesidad de la salida precisamente de ese tipo de relación político-militar del territorio colombiano. Y en particular, cuál es la significación que hoy tiene el tópico de la guerra global en contraste con los reclamos democráticos que atraviesan el conjunto del mundo y la región en específico. Y cómo Colombia, a raíz precisamente de esta coyuntura de los dos gobiernos que han estado en cabeza del presidente Álvaro Uribe han planteado el tópico de la seguridad y le han añadido como calificativo el de seguridad democrática. Y cuál ha sido la realidad de este inventario efectivo que a través de los diferentes testimonios y las diferentes realidades por ustedes y por mí conocidas, se ve efectivamente relevado de cualquier consideración en el sentido de pensarlo como un ejercicio de seguridad democrática. El grupo presidencialismo y participación del cual yo soy, precisamente uno de sus integrantes, hemos caracterizado este tiempo como el tiempo de un régimen presidencial de excepción. Es decir, que en el contexto concreto del ejercicio legal y político de Colombia nos hemos visto enfrentados en esa lógica de guerra global con el uso de la excepción como fórmula corriente para la actuación política en las condiciones colombianas. Y cómo esto se ha visto efectivamente referido en un contexto en que la articulación de Colombia al orden global se dio en el marco de lo que era la experiencia de quiebre de esas negociaciones de paz que tuvieron como escenario Alcahuán. Y cómo en ese momento se resignificó el conflicto colombiano, social y político en el contexto de lo que se llamaba la guerra global contra el terrorismo y en ese escenario puntual, entonces, se pasó a resignificar el orden regional con esa lectura que hasta el día de hoy sigue efectivamente tentando el corazón no solamente de liberales y conservadores, sino de algunos que incluso se reclaman de un punto de vista democrático. Ha sido tremendamente doloroso observar cómo siete de los candidatos a la presidencia de Colombia al intervenir públicamente no han tenido la capacidad para tomar distancia claramente en términos de autonomía y de opción diferente para pensar este orden global en el que la idea de guerra contrasta directa y explícitamente con la democracia. Y esto, por supuesto, nos ubica en un escenario político y social distinto en este momento cuando la continuidad de ese régimen presidencial de excepción que lo definíamos como un régimen de parapresidencialismo hasta el día de hoy sigue sin desmontarse. Y de qué forma es que efectivamente la contienda electoral va a permitir definir un punto de vista claro no sólo en el terreno interno, sino en lo externo, para ubicar entonces cuál es la posición que se tiene frente a la guerra y cuál es el interés específico que no se anima en el sentido de construir un real orden democrático en las condiciones de Colombia. Así que el testimonio, la realidad de las víctimas, las confrontaciones que han estado poblando estos 12 años frente a esa actitud antidemocrática y que han permitido la movilización, que han permitido la protesta, que han hecho posible el reclamo por la autonomía, entonces pienso que en esta audiencia, más allá del conjunto o no de colombianos y colombianas que estén escuchando y estén participando directa o indirectamente de estos ejercicios, entenderemos la importancia y la significación que hoy, 8 de abril y de aquí hasta junio y después de junio, tiene tener perfectamente claro el hecho de reclamar más allá de la discusión por la soberanía, la autonomía, la autonomía de la ciudadanía, la autonomía de la población colombiana para definir en términos tanto nacionales como internacionales cuál es el rumbo que le queremos dar a esta encrucijada global, si la opción es por continuar en el ejercicio, en la lógica de la guerra global a pesar de la variación que hemos observado esta semana en la discusión de un nuevo tratado, el tratado START, que ha sido precisamente planteado entre Rusia y los Estados Unidos y que ha cambiado en una cierta manera el entendimiento de confrontación abierta y directa en el sentido de guerra preventiva, este punto de guerra preventiva que le da significación al tema precisamente de las bases y su préstamo en la cooperación con Estados Unidos tiene que ser radicalizado en el sentido de llevar precisamente al propio gobierno de los Estados Unidos, a su secretaria Hillary Clinton, a su secretario de defensa Robert Gates a precisamente despejar el horizonte del mundo en términos de la guerra global y acabar con esa doctrina y con esa lógica de la guerra preventiva que señala el estado de excepción como la fórmula de tratar los conflictos internos de los diferentes países. Es la expectativa nuestra y es la expectativa mía también de ver cuál va a ser el papel que va a cumplir el Brasil en el contexto precisamente de un gobierno como el de Lula para definir frente a este acuerdo bilateral de disminución en términos de proliferación de armas nucleares cuál va a ser el papel regional de América Latina y en específico de lo que es la propuesta de UNASUR y CONASUR para definir entonces una lógica distinta en el que el escenario de la guerra no sea la consideración del miedo ni sea el chantaje precisamente a los procesos democráticos de cada uno de estos países el precio que tenga que pagarse. Por eso celebro esta audiencia y el tipo de consideraciones que desde diferentes perspectivas al día de hoy podamos potenciar en el interés de movilizar efectivamente a los sectores democráticos de Colombia, a los sectores democráticos de la región y en particular sensibilizar a los espacios democráticos de izquierda que en Europa y en los Estados Unidos tienen la capacidad de entender la efectiva significación de lo que se debate hoy aquí y de lo que se debate esta semana en el mundo. Y de esa manera, por supuesto, avanzaremos en el escenario de la democracia y cuando hablo de democracia quiero ser claro, no me refiero a la fórmula de la democracia liberal a eso que Cornelius Castoriadis llamó con propiedad oligarquía liberal o oligarquía conservadora que hoy vemos perfectamente representada en las fotografías de estos amigos conservadores hijos de expresidentes que se fotografían con Juan Manuel Santos y cómo se disputan unos y otros los conservadores de nuevo y viejo tipo cuál de ellos es más guerrerista, cuál de ellos está dispuesto más a fortalecer la lógica de la guerra global. Me parece que es fundamental definir en ese sentido dos horizontes. Desde la perspectiva académica en los términos en que lo formulaba Gramsci cuando recordaba a Román Rolán en la Primera Guerra Mundial que la verdad, la verdad es revolucionaria. Y en segundo lugar, que si la verdad es revolucionaria la apelación a la conciencia y a la acción de cada uno de los que son sensibles a esos dos reclamos hará que las ejemplificaciones de dignidad de una persona como el profesor Moncayo y de miles y de miles de colombianos que a lo largo de todos estos años de sangre y de conflictividad como los que ha vivido Colombia en el siglo XX y que sigue viviendo en el tercer milenio serán una lección provechosamente aprendida. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco Ramírez. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de Lilia Solano, la presencia de François Autar y de los demás delegados nacionales e internacionales que vienen a este foro. Yo quiero comenzar leyendo unas frases de un artículo del doctor Renan Vega, cantor sobre crisis y contraofensiva imperialista de Estados Unidos en América Latina. En él, el profesor Renan Vega dice, cita a dos senadores de Estados Unidos, uno de ellos dice, para controlar Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Paul Coverdale, senador republicano de Estados Unidos, primer ponente del Plan Colombia en el Senado de Estados Unidos en 1998. Luego, este mismo señor dice, aunque muchos ciudadanos teman otro Vietnam, resulta necesario porque Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene animadversión por Estados Unidos, este debe intervenir en Colombia para dominar a Venezuela, y puesto que Ecuador también resulta vital, y los indios de allí son peligrosos, los Estados Unidos también tienen que intervenir ese país. Si mi país está librando una guerra civilizadora en el remoto Irak, seguro estoy que también puedo hacerlo en Colombia y dominarla a ella y a sus vecinos, Venezuela y Ecuador, Paul Coverdale, 10 de abril del 2000. Ustedes también tienen que saber que el bombardeo a Santo Domingo Arauca salió de la base de palanqueros, es decir, de esa misma base que hoy ocupan los norteamericanos, sale bombardeo a Santo Domingo Arauca en defensa de los intereses de la Occidental Petroleum Company. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que Canadá y Venezuela son las dos únicas reservas mundiales de petróleo, Canadá con las arenas bituminosas y Venezuela con el crudo pesado del área donde ellos están produciendo. Me toca a mí que hablar un poco, dentro del estricto tiempo que tengo, sobre bases militares e intereses económicos. He leído algunas partes que tienen que ver con el petróleo, pero también ustedes tienen que saber que el 35% de la energía eléctrica que se produce en Estados Unidos a partir de carbón es con carbón colombiano y que, dadas las reservas de petróleo de Venezuela, las bases militares de Estados Unidos en Colombia literalmente son trampolines para llegar de Colombia a Venezuela, asegurar el petróleo e internamente asegurar el tema del carbón en las áreas de producción carbonífera. No sé si ya estarían listos los mapas, mientras están listos los mapas, entonces yo les voy contando. La estrategia económica de Estados Unidos obviamente está ligada a una estrategia de tipo económico, es decir, la primera obedece a la segunda y la segunda obedece a la primera. La banca multilateral en cabeza de los países desarrollados impuso un modelo económico a nuestro país, ese modelo económico tiene que ver con lo minero energético. Para algunos colombianos y colombianas que desconocen esto del 35% de generación de energía eléctrica a partir de carbón colombiano en Norteamérica, desconocen también que Colombia tiene reservas de gas y petróleo similares a Qatar, también que tiene una extensa red de generación y conducción de energía eléctrica y además somos el segundo país en el mundo en este momento en la producción de biocombustibles, es decir, los intereses minero energéticos en nuestro país son absolutamente estratégicos para los países imperialistas de la zona. El proyecto económico, como les digo, va básicamente a asegurar la zona de producción minero energética, esas zonas inicialmente se aseguraron sobre una estrategia de imposición del modelo económico de la creación desde este congreso de legislación hecha por paramilitares que encasillados, llamémoslo así, en la Comisión Quinta de Senado y Cámara generaron toda una legislación de saqueo de los recursos naturales. Desde la Comisión Quinta del Senado y la Comisión Quinta de Cámara se hicieron los códigos de minas, de petróleos, de medio ambiente y también en las discusiones amplias también se dio la creación de la legislación que ellos llaman de estabilidad jurídica, sencillamente lo que permite el saqueo total de los recursos naturales de nuestro país. Entonces, después de la creación de esa legislación, se crean los grupos militares, paramilitares que van hacia las zonas de la geografía de nuestro país, no sé si ya estarán los mapas, que buscan asegurar los yacimientos de carbón, de níquel, de oro, de coltan, tantalita, de cobre, molideno, el carbón de las zonas, llamémoslo así, de las zonas internas de Colombia, obviamente el carbón del Cesar, el carbón del Cerrejón. Toda esa operación militar, paramilitar que produjo el desplazamiento, que ha producido hasta el momento, el desplazamiento forzado de 4 millones de colombianos y colombianas, el asesinato en cifras de la Fiscalía General de la República por más de 20 años, de 150 mil habitantes de nuestro país, el asesinato de 4 mil sindicalistas, la desaparición forzada de 168 de ellos, que hoy tengamos en este país, que durante los últimos 23 años, en Colombia se ha asesinado en promedio un sindicalista cada tres días, y eso configura el genocidio de un movimiento social en la historia de la humanidad. Entonces, esas son las fases, las secuencias con que se va imponiendo el modelo, a través de la imposición con la banca multilateral, a través de la creación de la legislación por paramilitares y congresistas paramilitares, impuestos por los paramilitares, y la tercera fase tiene que ver con la consolidación militar de las zonas económicas, que como les digo, son las zonas económicas que tienen que ver con gas, petróleo, carbón, biocombustibles y también energía eléctrica, la conducción hacia el Plan Puebla-Panamá, incluso abiertamente están diciendo de llevar a Puerto Rico energía eléctrica de Colombia, supuestamente por un cable marítimo. Entonces, esa consolidación militar de las zonas económicas, tienen en la base de Apiay, Palanquero, Cartagena, La Arandia, Malambo, Tolemaida, Bahía Málaga, el centro de dominio militar estratégico, es decir, esas bases militares utilizadas por el gobierno norteamericano, lo que buscan es consolidar las zonas económicas. Lastimosamente no sé qué ha pasado con el mapa, pero si usted mira el mapa, usted comenzando del norte hacia el sur, sobre la base de Cartagena, la de Malambo, la de la zona del Pacífico hacia Bahía Málaga, pero fundamentalmente la de Cartagena y la de Malambo, intentan controlar la producción, controlar militarmente la producción y el saqueo del carbón que hay en el Cesar y Guajira, es decir, lo que está produciendo la compañía Drummond, acusada de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra contra la población civil del Cesar y Magdalena, y también la producción de carbón del Cerrejón, cuyo batallón, Batallón Cartagena, está acusado de más de 200 homicidios en la zona de Guajira y en la zona de operación de este batallón. Sobre la parte interna, llamémoslo así, del país, están las bases de la arandia, base de Apiaí, la de Bahía Málaga y la de Palanqueros. Esas bases fundamentalmente, desgraciadamente no lo podemos ver en el mapa, garantizan toda la infraestructura de minería, petróleo y gas, de compañías tan importantes como la Harkin Energy del señor George Bush, que opera en toda la zona de los llanos orientales y ahí juega la base de Apiaí, la Occidental Petroleum Company, la compañía Talisman, compañía canadiense expulsada de Sudán por prestar su infraestructura para bombardear población civil en esa nación africana. También están los intereses del señor Dick Cheney, los intereses que se distribuyen en la zona donde opera la Halliburton, hacia la zona de Guainía, Guaviare, Bichada. Recientemente un programa de televisión muestra cómo existe enormes cantidades de Tantalita, del famoso Coltan, con los que hacen estas cositas, los computadores, los teléfonos móviles, y que el gobierno francés, por intereses en una mina entre la República Democrática del Congo y Ruanda, organizó el famoso genocidio de Ruanda, confrontando a los Hutus y los Tuxis, que habían sido puestos en una misma zona por los belgas hace muchísimos años. Y se presentó simplemente como una pelea entre Hutus y Tuxis, pero lo que hay es una mina de Coltan, que está siendo explotada por intermediarios de compañías multinacionales, que ahora sí abiertamente van a entrar a la zona. Ese problemita lo tenemos nosotros aquí en el Bichada, Guainía, Baupés, y obviamente sobre la zona de frontera, porque lo escudo guyanés tiene que ver con toda esa área. Para eso está la base de Apiay. En esa zona también hay cultivos de palma africana, pero también hay gas y petróleo. Está en esa punta donde se hizo la masacre, esta masacre famosa en el Meta, están también los intereses de la Harkin Energy, que está explorando petróleo en la punta de lo que se llama el Valle de la Luna, y están varias empresas, Pacific Rubiales, Talisman y otras compañías canadienses que participan del saqueo de nuestros recursos naturales. Hacia el sur, pues está la famosa base de la Arandia, que busca garantizarle la seguridad militar a la explotación petrolera y gasífera en la zona de Luila, Caquetá, Putumayo, Nariño, y que ya ha tenido que ver con operaciones supuestamente contra insurgentes que han cobrado la vida de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas colombianas. Entonces, la respuesta social que nosotros organizamos desde los movimientos sociales es tal y como hizo el gobierno ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano en el 2008 y el pueblo filipino en 1992, es cerrar estas bases, no permitir que estas bases, que van a generar conflictos con Venezuela, porque es que aquí hay un acuerdo en América Latina que prohíbe la utilización de armas nucleares, los aviones Galaxy que está utilizando ya el gobierno norteamericano en Colombia, vienen cargados con misiles nucleares, y cualquier problema y cualquier respuesta, obviamente el país que responda a cualquier agresión de Estados Unidos va a responder sobre bases de Estados Unidos, y vamos a ser nosotros los paganos de esa respuesta militar de cualquier país que intervenga en cualquier momento en una acción militar. Entonces, por la vida y por la seguridad de los colombianos, las colombianas, los de América Latina, de la condición humana, de la persistencia de la humanidad, nosotros debemos oponernos a que estas bases estén en Colombia y en cualquier lugar del mundo, y por supuesto y mucho menos que utilicen armas nucleares tal y como los está utilizando el gobierno norteamericano, y que estas bases sigan siendo zonas de operación contra la población civil, que como les digo, ya tenemos 4 millones de desplazados forzados, el 89% de esos desplazados forzados salen de los municipios mineros, petroleros colombianos, que no son más del 35%, el 78% de los sindicalistas colombianos que asesinan, los asesinan en esos municipios, el 89% de los indígenas y el 90% de los afros están siendo asesinados en las zonas de minería y energía, que a través de operaciones paramilitares y la consolidación del posicionamiento militar de esas zonas, va a seguir creando muertos simplemente para garantizarle la minería y la energía al gobierno de Estados Unidos, al de Canadá y por supuesto a los llamados países desarrollados de Europa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Diego. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo muy especial a ustedes, a Lilia Solano por esta convocatoria y por la invitación que me dispensó y un saludo muy especial de agradecimiento al profesor François Autard por su compromiso con nuestro país y por las causas de justicia y paz en todo el orbe mundial. Antes de empezar, pues yo quiero también ponerme la camiseta del desplazamiento, porque afortunadamente hace un tiempo trabajo también con desplazados y pues en especial con la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados para decir que si hay víctimas de la pacificación y de la política de tierra arrasada, esas son o ellas son los desplazados en Colombia y que si hay víctimas de un modo de combate al narcotráfico, también son los desplazados. Es ese modo de la fumigación, de la aspersión indiscriminada contra la cual quiero poner mi queja en cualquier foro donde se me invite, porque la aspersión, la fumigación desde hace 10 años está acabando con principalmente las fuentes de agua y es de las principales causas de desplazamiento en Colombia y es una política especialmente dirigida desde Estados Unidos y que a ellos compete también detenerla. Pues me toca a mí presentar algunos argumentos de por qué pensamos que es inconstitucional el acuerdo complementario o lo que se presenta como un acuerdo complementario a los ya existentes entre el gobierno de Colombia y de los Estados Unidos. Ya se encuentra en la Corte Constitucional, o sea, en este momento ya está en estudio ese trámite de inexiquibilidad y nosotros pues pensamos a llegar un memorial porque así lo permite la Constitución para adherirnos a esa demanda de inconstitucionalidad, agregando aquí que son muchas las organizaciones y los ciudadanos que han hecho lo propio ante la Corte Constitucional con lo cual se pone en evidencia que no es un asunto ajeno a nosotros, a nuestras preocupaciones, que no es una preocupación de los vecinos de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, estos nuevos acuerdos, sino que es sobre todo una preocupación de los colombianos que se siga imponiendo la militarización de nuestro territorio y también este acto y muchos otros son prueba de ellos. Entonces, como primera medida voy a referenciar las normas constitucionales constitucionales que creemos están siendo vulneradas por estos acuerdos complementarios, por este acuerdo complementario o lo que se presenta como un acuerdo complementario. En primer lugar está el artículo noveno que dice las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Como segunda norma referenciamos el artículo 150 que habla de las funciones del Congreso y en su numeral 16 dispone aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado sobre bases de equidad, reciprocidad y convivencia nacional transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados. Otra de las normas vulneradas por estos acuerdos sería el artículo 173 sobre las atribuciones del Senado en el numeral 4 dice permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, es decir, que está en cabeza y es una atribución del Senado permitir o no el tránsito de tropas extranjeras en el territorio de la República. El otro artículo es el 226 que dice el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones públicas, de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y convivencia nacional. El artículo 227 también consideramos vulnerado por esos acuerdos o por este acuerdo complementario dice el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad creen organismos supranacionales inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución de Parlamento Anduño y Parlamento Latinoamericano. Y el último de los artículos que creemos está siendo violentado por este acuerdo es el 241 que habla sobre las funciones de la Corte Constitucional y dice en el numeral 10 decidir definitivamente sobre la exigibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Con tal fin, el gobierno lo remitirá a la Corte dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. Entonces, el reto más grande que tiene la Corte Constitucional o digamos el ítem de evaluación más importante va a ser que si ese acuerdo que se presenta como un acuerdo complementario a los ya existentes desde 1974 es efectivamente un acuerdo enlazado a ese acuerdo matriz o si constituye un nuevo acuerdo que requeriría un trámite de tratado internacional que es digamos la preocupación más grande que han expresado senadores y demás ciudadanos en el sentido de que por qué el gobierno toma este atajo o sea el atajo de presentarlo como un acuerdo complementario al ya existente siendo que si toma las digamos el procedimiento regular de un tratado internacional pues sería muy poca la oposición que tendría en el Congreso por ejemplo entonces uno prevé una digamos una muy grave una muy grave lesión a los intereses nacionales para que el gobierno haya tomado este atajo siendo que podría hacerlo o digamos hipotéticamente podría hacerlo por el camino de un tratado internacional y hacerlo pasar por el Congreso y luego evaluación de la Corte Constitucional entonces ese atajo digamos genera una sospecha muy grande aunque el gobierno nacional argumenta que el acuerdo complementario que se acusó de inconstitucional es en efecto una simple adición al acuerdo militar suscrito en octubre de 1974 llamado acuerdo de misiones militares al hacer un análisis comparativo el acuerdo de mandado trata temas no previstos en el acuerdo de 1974 por lo que no entran los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales se suscribió tal acuerdo decir que el presente acuerdo es una extensión del de antaño es tomar un atajo jurídico que desconoce las nuevas circunstancias del conflicto armado y social que vive nuestro país en ese sentido y para argumentar que efectivamente es este acuerdo que se presenta como un acuerdo complementario es un nuevo acuerdo pues utilizaremos las siguientes las siguientes reflexiones que las tomamos de un artículo de Nilton Rosas Camacho que está que se llama la caja negra del acuerdo complementario hasta acá así está entonces claro hay muchos factores para examinar si el acuerdo es o no pero digamos que en términos de nuestro foro lo más importante es qué es lo nuevo si hay temas nuevos dentro del acuerdo o si o si definitivamente no los hay y se puede subsumir dentro del matriz que ya hay entonces dice el autor si bien es cierto trata de presentarse como un verdadero acuerdo de entendimiento y técnico de cooperación no es sólo ejecutivo de otros acuerdos de cooperación que son matrices y que busca ponerlos en marcha sino que contiene obligaciones internacionales nuevas para las partes en efecto leyendo con detenimiento en forma integral el texto del tratado encontramos que fuera de las obligaciones ya adquiridas previamente por el Estado colombiano el tratado busca generar otras obligaciones para las partes obligaciones que deben ser observadas de acuerdo a los lineamientos de la convención de Viena de 1969 en los términos de su artículo 26 y cuyo cumplimiento se desprenden del clausulado del tratado en armonía con su preámbulo pero que se reitera no necesariamente tiene como fuente los tratados anexos y citados que hacen parte integral de él así entre las obligaciones generadas exclusivamente por el acuerdo y que menciona el autor como nuevas y que además son contrarias a tratados internacionales se presentan las siguientes incluso dentro de lo que el tratado señala como operaciones militares y sus posibles actividades conexas ejecutadas no sólo por militares armados sino por personas civiles que prestan servicios no solamente a favor del departamento de defensa de los Estados Unidos de América sino que pueden pertenecer a otros departamentos u organismos del gobierno de los Estados Unidos de América esto en concordancia con el literal A del artículo 1 del tratado y que no está contemplado en otros instrumentos por otra parte también el artículo 1 del tratado pero sería bueno digamos el tratado no es muy largo el tratado no es sino el convenio el compromiso complementario no es muy largo y sería bueno darle una leída al menos después de algunas intervenciones para que pues para que la gente lo conozca porque es claro que hay muchas muchas personas que no conocen su articulado y que y que y pues que sería más que que necesario que se socializara por otra parte también se incluye se incluyen como parte de las operaciones a las a los contratistas de seguridad civiles y a pesar de que en el plan Colombia la participación activa como ya se ha mencionado aquí varias veces es decir que el 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 manto de de inmunidad no solamente cubre a los agentes de defensa del de las fuerzas armadas de los Estados Unidos sino que también cubre a los llamados contratistas lo cual es pues muy grave para los intereses nacionales creo que es la parte más grave porque vía contratistas es por donde vienen digamos los los mayores caminos y estrategias de guerra y de bueno de todo lo que implica el mantenimiento de tropa la inteligencia etcétera etcétera entonces se sigue estas personas de acuerdo al texto del tratado militares y civiles específicamente del acuerdo específicamente de acuerdo al artículo 4 podrán movilizarse por el territorio del estado colombiano entendiendo el territorio bajo los parámetros del artículo 101 de la constitución política y de esa manera acceder a todas las bases militares aéreas y navales descritas en el numeral 1 del mencionado artículo 4 y teniendo acceso igualmente a las demás áreas que sean necesarias de acuerdo al artículo 16 y que permitan el desarrollo del objeto del tratado y contenido en el artículo 2 quedando en obligación el estado colombiano de brindarle seguridad a estas personas al igual que a las instalaciones físicas donde permanezcas por un término no superior a 90 días es decir lo que más ha legado el gobierno es que el mando de las operaciones y de las tropas que vengan al territorio nacional estará en cabeza del estado colombiano a través de los oficiales de la fuerza pública colombianas pero entonces la pregunta es que qué capacidad de autoridad digamos tiene el mando colombiano frente a unas personas que están virtualmente inmunes frente a cualquier investigación realmente ahí no hay ninguna capacidad de mando sino que hay una fuerza autónoma en el país pues entendiendo que si no se puede vigilar ni controlar lo que hagan vía judicial pues muy difícilmente podemos decir que el mando está bajo nacionales sino que todo lo contrario se trata de tropas de tropas extranjeras presentes en Colombia o transitando por territorio colombiano así sea por el periodo de tiempo que contempla el acuerdo que es de 90 días bueno también se le concede por parte del estado colombiano estas personas prerrogativas a nivel migratorio que incluyen la posibilidad de usar documentos de identificación militar que tienen como efecto que el estado colombiano y sus autoridades no requieran de estas personas la exhibición de visas o pasaportes y acuerdo de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 del acuerdo complementario igualmente a estas personas se les reconocen prerrogativas de inmunidad diplomática de acuerdo con lo reglado en la convención de Viena de 1963 sobre asuntos diplomáticos y consulares no sólo a nivel de derechos reales de propiedad sobre vehículos inmuebles sino a nivel tributario y obligaciones fiscales es decir pues el manto de inmunidad es muy amplio y no solamente se restringe al tema penal o al tema disciplinario militar que también es muy importante no solamente no se restringe la posibilidad de la vía jurídica penal en contra de esos militares sino que también se restringe el tema disciplinario penal en contra de los miembros de la fuerza extranjera entonces digamos que esos eso es el el tema los temas más importantes y que a toda luz son novedosos dentro del acuerdo complementario y que definitivamente hacen mejor dicho hacen afirmar que se trata definitivamente de un nuevo acuerdo y no del complementario que hay para terminar pues los que digamos estudian derecho y temas constitucionales pues sabemos que al derecho a la paz inscrito dentro del cuerpo de derechos de la constitución del 91 pues no se le da prácticamente ninguna importancia yo en lo personal en una clase digamos jamás se ha tenido en cuenta ese derecho digamos como una con digamos con altura y seriedad casi siempre se le ve soslayo como una aparición digamos tropicalesca de nuestra constitución un derecho que no tiene ninguna posibilidad de ser inscrito dentro de las dentro de los tipos de derechos que se reconocen como de primera generación etcétera o segunda generación etcétera llegar a las conclusiones porque todavía faltan seis intervenciones y estamos con problemas de tiempo sí señor gracias ya estaba concluyendo precisamente citando esto pues pedir que es evidente que la este acuerdo ha producido nada más en su etapa preliminar una gran molestia por parte de toda la región y además que ha incrementado la inversión en armamento les dos les los 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 Gracias.